El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Países Bajos vs Estados Unidos que corresponde al grupo A de este 10 de noviembre de este año 2024 en la Premier 12 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en México será transmitido a través de TBC Deportes y también podrán ver este partido gratuitamente en cualquier parte del mundo a través de la página web del canal de Daz así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de Panamá cayó derrotado 9 carreras por 8 ante el equipo de Países Bajos el equipo de Puerto Rico venció 1 carrera por 0 al equipo de Estados Unidos y Venezuela venció 8 carreras por 4 al equipo de México y como pueden ver a la derecha así se encuentra la tabla de posiciones del grupo A en lo que vienen siendo los primeros partidos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo y Gracias.